A donde puedes ir, a donde puedes estar Te entieras que tú caigas, todo lo lleverás Pues mentira es verdad, es la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres por mí nada más Eres por mí nada más Eres por mí nada más Pues mentira es verdad, es la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres por mí nada más Si tú quieres escapar de la ira del Señor Profecías se han cumplido y otras por mi princesa Un inundio no vendrá, pues eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres por mí nada más Eres por mí nada más Pues mentira es verdad, es la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres por mí nada más Si tú quieres escapar de la ira del Señor Con fecías se han cumplido y otras por mi princesa Un inundio no vendrá, pues eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres por mí nada más